¿Qué es la mesa de defensoría de la defensoría? ¿Qué es la mesa de defensoría de la defensoría de la defensoría de la defensoría de la defensoría? ¿Qué es la mesa de defensoría de la defensoría de la defensoría de la defensoría de la defensoría? Nosotros tenemos que entenderlos y no ponernos, digamos, agresivos o a la altura de ellos porque tenemos que entender la situación. Despejamos todas las dudas. Las dudas que no podemos despejar en la mesa se informa igualmente a la defensoría y la defensoría se encarga de despejar las dudas, pero igualmente la persona se va con toda la información que debe saber en ese día y puede volver al día siguiente si no entendió algo o al mismo día si le quedó alguna duda que nosotros no tenemos problema en volver a atenderla. El trato que tenemos con la gente apunta a que sea un lenguaje sencillo, claro, a los fines de poder que el familiar entienda la situación procesal de la persona que está detenida sin ninguna terminología jurídica. En la mayoría de los casos la gente se va conforme, nos agradece por la información que le brindamos y la atención también. Muchas veces empiezan a tener un tipo de relación más amena con nosotros porque están contentos por la predisposición que tenemos. Entonces ya vienen de otra manera, dicen hola, buen día, se van, gracias. Y nosotros nos sentimos contentos por esa respuesta que ellos nos dan porque quiere decir que nuestro trabajo está dando resultado. ¡Gracias!